Se genera esa situación de incertidumbre, que es lo que menos se necesita en este momento, expone a la gente a infracciones, que luego van a quedar sin efecto, porque por arriba de todo está la Constitución, y la Constitución no le da facultades a los ministros para dictar este tipo de resoluciones, para desbaratar lo que dice el Poder Ejecutivo Municipal en esta materia, o el Consejo Deliberante de un municipio, esto está absolutamente claro. Lo que hace es sumar confusión, como también esas resoluciones añadidas a las nacionales. Esta es una emergencia nacional. Por eso el Ministerio del Interior, por ejemplo, tuvo que sacar el domingo una resolución estableciendo un certificado único, porque si no, también había dificultades entre muchas provincias para circular alimentos, medicamentos, todo esto que es tan necesario, porque a cada uno se le ocurría hacer lo que le parecía. Bueno, el Mazoni ha dicho que no se va a acatar ese certificado en la provincia de Chubut y que va a regir el que está dispuesto por las resoluciones de su ministerio. Bueno, por eso le digo, es una locura, porque además si usted lee esas resoluciones, en el visto, como hacemos, digamos, los abogados solemos mirar en cada norma, acto administrativo en qué se fundan, y usted va a ver que las resoluciones invocan el 297. Y el 297, justamente, como vuelvo al principio, la norma madre en toda esta materia. Así que, bueno, creo que eso exime mayor comentario sobre este punto. En ese marco, en ese marco, es que nosotros, como usted bien dice, nosotros también, en mi caso, yo venía viendo esos videos que proliferaban en donde veíamos actuaciones en las que participaba el propio ministro, en alguna de ellas, incluso incursionando al interior de un domicilio particular, aprendiendo gente, hay un video de un chico acá en Comodoro al que lo agarran en un colectivo, lo esposan, resulta que le llevaba o iba a comprar medicamentos para su madre que estaba postrada. Bueno, entonces, la cuestión motivó unos comentarios que después llevaron a que yo publiqué, usted lo habrá visto en Twitter, después una columna de opinión en un medio de Trelew, y creo que reaccionaron muy bien los diputados provinciales, por lo menos los del bloque del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, y le han pedido, porque toda esta situación dio lugar a que el ministro dijera que se habían producido ni más ni menos que 1.200 detenciones. Y yo cuando escucho eso, eso fue en respuesta un poco a lo que nosotros comentamos, cuando escucho eso, lo que digo, la reflexión a la que me lleva es, la verdad, yo no he tomado conocimiento ni leído, y usted es un hombre de medios, y me podrá corregir, que se hayan llevado a cabo 1.200 audiencias de control de detención en estos 10 días, o 1.200 audiencias de declaración indagatoria, si fuera federal, porque acá se invoca la flagrancia del 205. Usted sabe que el 205, yo no soy penalista, ni mucho menos, pero usted sabe que el 205 es el delito de propagar una enfermedad. Entonces uno se pregunta, una cosa es la flagrancia de un robo, la verdad me pregunto, ¿cómo puede usted verificar una flagrancia de este tipo de figura? O sea, alguien, ¿cómo puede usted determinar que alguien está infectado y que esa persona además sabe que está infectada y tiene la voluntad de propagar una enfermedad? Realmente sería interesante que alguien lo explique esto, ¿no? Lo cierto es que eso motivó que los diputados provinciales, y acá voy a los comentarios que recién escuchaba en el audio que usted pasaba, le hicieron un pedido de información por la Ley de Información Pública Nacional y Provincial, según el caso, al Gobernador, al Procurador General de la Provincia, invocando la Ley de Acceso a la Información Pública Provincial, preguntándole, bueno, el nombre y apellido de estas 1.200 personas que están detenidas o que estuvieron detenidas en algún momento, dónde fueron alojadas, qué delito se les imputa, qué juez o qué día tuvo lugar la audiencia de control de detención, en qué legajo tramita el caso, etcétera, etcétera, y a los tres jueces federales con competencia penal que hay en la provincia, el de Esquel, la de Comodoro y el juez federal número 2 de Rawson, para que también den esas precisiones. Y bueno, y realmente constatar, no nos olvidemos que la provincia tiene una historia en esta materia, ¿no? Incluso un caso con condena a la República Argentina en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por un hecho que pasó en Comodoro, una persona que, según determinó la justicia, entró a una comisaría y después no salió más. Gracias. 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 Gracias.